Y bueno, vamos a empezar a grabar el vídeo dedicado a la última parte de las vanguardias históricas, las vanguardias que entran en el que se conoce como el lote de las primeras vanguardias. Estas vanguardias se gestan, pues, en la Primera Guerra Mundial, podemos decir, ¿no? Y después se desarrollan después de esta Primera Guerra Mundial. Vamos a centrarnos en dadaísmo, abstracción y surrealismo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un esquema que he elaborado, pero que vamos, que no fíéis mucho. Por eso, el dadaísmo surge durante la primera, arranca, digamos, durante la Primera Guerra Mundial. Se supone que oficialmente nace en 1916, pero vamos a ver cómo se desarrolla, evidentemente, después de la Primera Guerra Mundial. El suprematismo. Se supone que la gran exposición suprematista, que vamos a ver, que es una tendencia abstracta, se hace en 1915, ¿vale? Y que en 1913, pues, de alguna manera, surge la... Pero bueno, lo vamos a ver, poco a poco. Pero, evidentemente, la tendencia abstracta va a desarrollarse después de la Primera Guerra Mundial y va a derivar en varias ramas, que explicaremos cuando lleguemos a... en su momento. Picasso. Bueno, Picasso va por libre. Ya le hemos dedicado un especial a Picasso y sabéis que él es el caníbal del siglo XX, ¿de acuerdo? Lo favocita todo y genera siempre arte nuevo. Y después tendremos una tendencia figurativa que se va a concretar, sobre todo, en el surrealista. Recordad la gran distinción entre arte figurativo y arte abstracto, ¿vale? Y figurativo se supone que se representan cosas que entendemos lo que son, los objetos. Arte abstracto, se supone que no hay referencia con la... o sea, no podemos enlazar con la realidad, no entendemos lo que vemos. Bien. Pues vamos a empezar con Dada, ¿de acuerdo? ¿Qué es Dada? Bueno, pues Dada es, probablemente, la experiencia vanguardista más interesante del siglo XX, ¿de acuerdo? Es, digamos, además, pienso que es la... lo que aportó Dada todavía se mantiene. ¿Qué significa Dada? Pues mirad, pues lo va a explicar el propio Hugo Bal, ¿de acuerdo? Es un señor que durante la Primera Guerra Mundial, bueno, pues hay una serie de artistas europeos que deciden trasladarse a Suiza, a Zurich, ¿vale? Porque sabéis que Suiza es neutral. La barbarie, pues está en Europa con la Primera Guerra Mundial, que sabéis que sorprendió a todos, ¿no? Y Hugo Bal, bueno, pues alquila un espacio en Zurich, una cafetería, donde hay música en directo, hay un cabaret, ¿vale? Espectáculo sin directo, el cabaret Voltaire, junto con su compañera, que su compañera, pues bueno, como sabéis que la historia del arte siempre es machista, parece que aportó mucho más de lo que se le reconoce, ¿de acuerdo? Y ahí, pues en 1916, Hugo Bal, pues el primer mani, habló de Dada, que era Dada, pues como dice un nuevo estilo artístico que procede de una palabra que en realidad no significa nada, porque lo que dicen los niños, Dada, que en otra lengua, Dada, significa caballo, etc. Y que evidentemente, dice el recito a versos que aspiran nada más y nada menos que a renunciar a la lengua. Y esto, pues, representa en una de las actuaciones que hizo Hugo Bal en su propio cabaret, que esta es mítica, ¿vale? Se disfraza, digamos, yo pienso que muy influido por el cubismo, que era, digamos, el ismo que más moderno se entendía en la época. Y presenta un poema, que podéis leerlo, que realmente, pues no significa nada. Se cogen de cualquier idioma, pues las palabras al azar. El azar, si os dais cuenta, se está introduciendo en el arte. En 1918, que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, evidentemente, pues la gente está consternada. Y en el grupo, pues a este germen dadaísta de Hugo Bal, pues se ha añadido otra gente. Entre los que va a destacar este señor, Tristan Sara, que es un poeta, de alguna manera, ¿no? Y también Jean Arp, que es este señor. Bueno, pues mirad, de Tristan Sara se va a ahorrar el primer manifiesto oficial del movimiento dada en 1918, que es un texto de una belleza extrema. Y yo recomendaría que lo buscarais en internet y que lo leyerais. Yo he extraído solamente alguna frase que nos viene mejor para explicar qué es el movimiento dada en el aspecto del arte, ¿no? De que estamos viendo, de las artes prácticas, concretamente aquí. Y fíjate cómo arranca el manifiesto que dice, por principio estoy contra los manifiestos, como por lo demás también estoy contra los principios. O sea, ya está hablando de la contradicción. Dada es un arte contradictorio porque la vida es contradictoria. Y hay que aceptarlo todo, hay que sumirlo todo. La violencia junto con la más beata de la paz, todo existe, todo. Ni uno es mejor ni uno es peor. La moral no está aceptada por dada. Además, dada tiene un objetivo, eso sí, un objetivo rupturista, pero gamberro, en el sentido que apuestan por la diversión. Es decir, si yo tengo que todo vale, pues yo quiero, no me gustan los principios de la moral burguesa, que eran tan tajantes y tan absolutamente castrantes sobre una parte de la naturaleza, la parte sexual, la parte del divertimento, la parte de la igualdad y de la empatía. Bueno, pues yo lo voy a hacer además de una actitud, si puede ser, divertida. Una idea fundamental en este manifiesto que se recoge, ya lo hemos explicado antes, pero esta vez además se verbaliza, y es que la obra de arte no debe ser la belleza en sí misma. La belleza ha muerto, lo dejan claro. Recordad que ya hemos dicho que con las vanguardias el arte ya pasa del concepto tradicional de belleza que se supone que buscaba el arte hasta el siglo XIX. Y me gusta mucho esta última párrafo cuando habla sobre el asco, ¿vale? Porque ahí hay una idea fundamental, es que Dada va a acabar con la lógica. Dada viene a ponerlo todo patas arriba. Para Dada, para el arte Dada, tanto en literatura como en artes plásticas, como vamos a ver aquí, era importantísima el azar, el concepto de azar, ¿no? Porque es ilógico. Entonces, fíjate que este es un poema de Dadaísta de Tristán Sara, en el que te explica cómo hacer un poema dadaísta, ¿de acuerdo? Y es una maravilla. Bueno, leedlo, bueno, voy a leer yo. Coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de su bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Fijaos que si analizamos directamente lo que está ofreciendo este poema, nos encontramos con la clave del movimiento dadaísta. El movimiento dadaísta, o sea, lo han calificado como iconoclasta en el sentido de que acaba con todas las referencias culturales hasta la época, en el sentido de decir no son sagradas, se ha calificado como anárquico en el sentido que no se acepta lo convencional. Y para mí es un movimiento antiartístico en el sentido de que generan un arte que va contra los principios del arte que estaban establecidos hasta el momento, en el sentido que el arte estaba elevado como algo espiritual, como algo que solo podía ser comprendido como el arte de la vanguardia por una élite cultural, etc. Entonces ellos dicen, señores, estamos desacralizando el arte, y el arte es una expresión humana, y es un juego también. Vamos ahí a luchar contra este concepto artístico que nosotros consideramos que ya está superado, que el artista no es un genio, un demiurgo, están rompiendo contra esa idea. Y una forma de romper contra esa idea es decir, señores, el azar se introduce dentro del arte. Se puede hacer arte con azar, como nos decía el poema de Tristan Sara, o como hacía Xanar, que él lo que hacía era preparar un lienzo con, pues, me parece, no sé, una mezcla entre pintura espesa de fondo y algo que pegar. Y cortaba, recortaba trocitos de papel, negro, blancos, y los iba dejando caer sobre ese fondo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la idea es muy dadaísta, ¿no? El azar rompe con la concepción artística clásica, el artista simplemente deja caer trocitos de papel. ¿Eso es un artista fundamental y una élite superior? No. Ahora bien, los papeles han caído tan bien, están tan bien colocados, guardan tanto ritmo y la composición es tan maravillosa, que yo qué sé, yo no sé hasta qué punto realmente no hubo mano de artista. Otra cosa que iba a introducir Dada, fijaos, en 1919, sí que es cierto que el collage lo había creado ya Picasso en esa etapa sintética que lo habíamos visto ya, ¿no? Con lo de Lully, de la silla, con ese bodegón. Pero mirad que este señor alemán, de origen alemán, pues, va a crear lo que él denominó los Mers, y es simplemente que sale a la calle y coge cualquier cosa que le interesa de la basura. Y después lo va a ensamblar, componiendo 100% collage. Esta técnica, la del ensamblaje, pues va a triunfar, ¿vale?, a partir del dadaísmo. Fíjate que la intención Dada era decir, señores, ¿dónde está aquí la mano del artista? Si estoy cogiendo cosas de la calle y las estoy pegando, ¿vale? Pues sí había mano del artista, por supuesto que la había, porque cualquiera no pega las cosas de esa manera. Y a este señor le debemos también lo que se conoce como la primera instalación, podemos interpretar como una de las primeras instalaciones del arte, o el germen de lo que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a conocer como las instalaciones. ¿Qué son las instalaciones? Porque el artista ya no pinta un cuadro, el artista ya no hace una escultura, el artista crea un entorno, ¿vale? Y eso lo hace él en su casa. Evidentemente esto es una reproducción de lo que hizo él en su casa de Hannover, porque cuando llegó el nazismo al poder, pues lo arrambló con todo esto, por supuesto, porque era un ejemplo de arte degenerado para Hitler. Entonces él lo que hacía era que a su casa se le añadían elementos que iba encontrando o que le regalaban sus amigos y al final pues tenemos algo nuevo, ¿no? Una casa que es, digamos, una cueva de arte. Y atención, tenemos aquí a dos chicos, he encontrado una foto de, intentando que fuera una foto de la época que reflejaran los jóvenes que tenían que ser en 1916, el de la pajarita es Duchamp y el que está en su estudio es Picabia, son amigos, son amigos de origen francés, ¿vale? Y se habían ido durante la Primera Guerra Mundial, porque tienen dinero, pues se habían ido a Estados Unidos para que no les tocara la Primera Guerra Mundial. Y ahí estaban jugando al ajedrez, que era lo que realmente le gustaba a Marcel Duchamp, cuando llegan esos ecos a través de una revista de lo que se estaba haciendo, lo que se estaba gestando en Múnich, el Dada. Y claro, les encanta, les encanta, ¿por qué? Porque estos señores, y sobre todo Duchamp, bueno, pues son los grandes jugadores del arte. Francis Picabia, para que conozcáis algo de lo que hacía Francis Picabia, bueno, él estaba muy interesado por las máquinas, ¿vale? Tienen estos lienzos, pues tienen un aspecto totalmente industrial, pero si tenéis una inteligencia que os permita comprender el funcionamiento de las máquinas, ya sabéis que la inteligencia es múltiple, pues entenderéis que estas máquinas no funcionan. Yo no tengo ese tipo de inteligencia, entonces yo no lo veo y tengo que creer cuando me dicen, no, no, esa máquina no funcionaría, ¿vale? Es una invención total. Y ahora me voy con el que importa de verdad, que es Marcel Duchamp. ¿Y por qué digo por qué es el que importa de verdad? Mira, para muchos, Marcel Duchamp es el autor más influyente del siglo XX y del arte contemporáneo, ¿vale? Yo me incluyo en ese para muchos, ¿de acuerdo? Yo sé que Picasso, digamos, también es fundamental en el siglo XX y para muchos es el gran autor del siglo XX y el que encuentra todo. Picasso es vida y eso hay que quitarse el sombrero y es emoción también. Marcel Duchamp es intelecto, ¿de acuerdo? Y es distanciamiento de las emociones. Entonces Marcel Duchamp juega continuamente con una inteligencia privilegiada que tiene. Él es un gran jugador de ajedrez, era lo que le interesaba fundamentalmente. Y aunque aquí lo veáis enfrentándose a una chica desnuda, hay mucho interés en esta fotografía. Evidentemente está vendiendo sus ideas, sus intereses, que es el gran vidrio, que es esa obra que veis ahí entre los dos. Ahora cuando os explique lo que significa el gran vidrio, entenderéis mejor esta fotografía que de alguna manera lo que está retratando es la tensión sexual entre los sesos, ¿vale? A través del ajedrez. Bueno, pues a este señor le gustaba sobre todo el ajedrez y como buen jugador va a jugar con el arte también. Ah, lo que estaba comentando es que a pesar de que lo veáis enfrentando a una mujer, el seso no es lo que mueve a Marcel Duchamp. De hecho era bastante tibio en este aspecto, parece ser. Bueno, Marcel Duchamp, él comienza evidentemente atraído por el cubismo. Y entonces en 1911, pensad que el cubismo se supone que había nacido en 1907 con las chicas de las señoritas de Avinjo, pero realmente ese cuadro lo guardó Picasso, ¿no? Y fue a partir de 1909 cuando empezó a pintar en plan cubista junto con Braque y pintaban pues elementos objetivos, casas, etcétera, ¿no? Que era lo que mejor venía para el cubismo. No fue hasta 1910, 1911 que empezaron a hacer retratos y a trocear a las personas. Bueno, pues entonces Marcel Duchamp en una exposición cubista pinta esto y lo retira. Le piden los mismos cubistas de esa exposición que lo retiren. ¿Por qué? Fijaos y me diréis, bueno, ¿esto qué es? Desnudo bajando una escalera. ¿Con qué enlazamos esto? Esto lo enlazamos con el futurismo. Os acordáis, ¿no? Que el futurismo eclosiona al mismo tiempo que el cubismo prácticamente. Y ellos estaban obsesionados con la simultaneidad. Entonces sí que podemos interpretar esa figura que, digamos, está geometrizada que se va bajando las escaleras, ¿no? En una simbiosis futurista, ¿no? Es una simultaneidad de la figura. Ahora, sin embargo, los cubistas, o sea, formalmente es muy cubista también y muy futurista. Y los cubistas lo expulsaron, ¿por qué? Porque encontraron que se estaba riendo del cubismo. Y probablemente fuera eso. Marcel Duchamp no dijo nada al respecto. Marcel Duchamp, he hablado antes cómo el gadaísmo introduce el azar, ¿no? Pues fijaos en Marcel Duchamp lo importante que es, porque Marcel Duchamp está en el inicio de prácticamente todas las tendencias de vanguardia del siglo XX, posteriores a él, y de en la actualidad. Bueno, pues él jugó ya, en 1913, antes del dadaísmo, jugó con la idea del azar, interviniendo en el arte. ¿Y cómo jugó? Mirad, os voy a explicar un poquito lo que es, y vais a entenderlo a partir de las dos fotos, de la composición de las dos fotos. Él cogió tres hilos, ¿vale?, que medían exactamente un metro y los dejó caer sobre un lienzo en el que había pintura fresca, pintura fresca azul, lo veis ahí, tres lienzos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando caen esos hilos que miden un metro, pues cada uno cae de una manera y forma una curva y una contracurva. Y él hace, hace, con esa sinuosidad que, vamos, que esa sinuosidad de la línea que ha caído, pues hace, digamos, unos moldes que veis arriba, ¿no? Entonces, esos son, en realidad, tres metros, pero no mide ninguno el metro oficial. Y esos tres moldes del metro, de las figuras que ha dejado la línea, las mete en una caja. ¿Por qué? Porque el metro oficial está expuesto dentro de una caja. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues que la matemática es una construcción, una construcción intelectual del hombre, que no es la realidad. Y lo está haciendo a través de un discurso sin palabras. Hay que entenderlo también, ¿eh? Marcel Duchamp, ya os digo, que juega con conceptos muy intelectuales. Y por eso, mirad que estoy introduciendo varias veces la palabra concepto. Se dice que Marcel Duchamp va a ser el papi del arte conceptual, ¿vale? De la idea. Pero eso va a venir después. Me voy a 1913 y entonces nos vamos a encontrar con algo que va a hacer muy famoso a Marcel Duchamp, porque Marcel Duchamp es el papá de los Reedy Mates, ¿vale? ¿Qué es un Reedy Mates? Aparentemente es un objeto encontrado. Es decir, que el artista coge cosas que está viendo por ahí y construye algo nuevo. O no construye nada nuevo. En este caso, ha cogido una rueda de bicicleta con su horquilla y la ha incrustado en un taburete blanco. La rueda de bicicleta es negra. Además, si tú te acercas a esa rueda de bicicleta, le puedes dar y esa rueda de bicicleta gira. Él decía Marcel Duchamp, ¿cómo explicó su obra? No le explicó, solamente decía que le relajaba mucho ver a la rueda de bicicleta girando, como si fueran llamas de fuego, que le gustaba. Ya está. ¿Cómo se ha interpretado esto? De muchas maneras. Se ha dicho que si tú le das a la rueda de bicicleta, pues la bicicleta gira sobre sí misma, que es una especie de masturbación, claramente. Y que esa rueda de bicicleta está incrustada sobre un taburente que es blanco. Y la rueda de bicicleta negra, blanco, negro, mujer, hombre, ¿no? Puede ser también en conjunto, puede interpretarse también como un acto sexual. Y si nos centramos en la parte de la bicicleta, como una masturbación del soltero. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para que después comprendamos el gran vidrio. El gran vidrio es la superobra de Marcel Duchamp, en la que va a estar investigando muchos años. Y todas las obras que va haciendo al mismo tiempo que prepara el gran vidrio, están en función de ese gran vidrio. Readymade. ¿Qué significa Readymade? Pues fijaos, introduce un concepto totalmente nuevo en la historia del arte. Nuevo, novedoso, radical y revolucionario. Y el concepto es el siguiente. Y es que arte es lo que el artista dice que es arte. Influido por el dadaísmo quizá, o quizá el dadaísmo hace uso de esta obra de Duchamp para incluirlo en su propio movimiento, se le ocurre hacer lo siguiente en Nueva York. Esta es la famosa fuente, que también se conoce como el urinario. ¿Qué pasó con esta fuente? Mirad, simplemente en 1917 se va a hacer un salón, una exposición de artistas independientes en Nueva York. Para participar en ese salón solamente tenías que pagar una cuota de 6 euros. Es decir, eso suponía que iban a aceptar absolutamente todas las obras. Había, de alguna manera, un equipo directivo que iba a gestionar este salón, la organización de este salón. Y Marcel Duchamp formaba parte de este equipo directivo. Entonces, fijaos la broma, porque Marcel Duchamp juega, bromea, se ríe de todas las convenciones. Para que entendamos a Marcel Duchamp, él decía, la gente que lo conoció decía, bueno, le preguntabas cualquier cosa sobre blanco y te decía, sí, le preguntaba sobre negro y te decía que sí. Que era esto, que no quería conflicto. No, simplemente que él vivía, digamos, en otra dimensión en la que estos problemas que tenemos nosotros, estas dicotomías de blanco, de negro, de bueno, de malo, no existían. ¿De acuerdo? Entonces, es muy zen, muy budista, muy zen lo que acabo de decir. Vale, ha quedado un poquito esotérico, pero así es. Entonces, ¿qué pasó en 1917? Que él presentó esto, pero no dijo que lo había presentado a él, sino que era Richard Muth el que lo presentaba. Porque ahí lo, ¿veis la firma? R.Muth. Y os comento, Muth, ¿de qué viene? Bueno, porque había una súper celebérrima marca de sanitarios que se llamaba Muth. Con O. O sea, el juego es transformar con la O, ¿vale? Y Richard, bueno, porque se le ocurrió fundamentalmente, decía él. Bueno, Richard, en francés, parece que significa monedero, pero así en el aspecto coloquial. Echar monedas, ¿no? Dentro de monedos. Echar. Y Muth, ¿no? Que viene de Moth, el juego con Moth. También había en esa época una tira humorística que se llamaba Muth and Jeff. Entonces, fíjate que ya estaba implicando humor, ¿no? Porque lo estaba vendiendo como un juego. Y lo llama la fuente. Le pone de título la fuente. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eso llega a este salón de independientes, deciden echarlo. ¿De acuerdo? Y el escándalo está servido. Es decir, no aceptan esto como concepto de arte. Dicen, esto no es arte. Es decir, lo íbamos a aceptar todo, pero no vamos a aceptar esto. Porque es un urinario que no ha fabricado el artista. Tan solo lo ha afirmado. Y entonces, mirad, ¿qué carta se le manda a esta directiva del salón de los independientes? Estaba firmada por una mujer. Pero todos suponemos, Duchamp nunca lo ha dicho, pero sabemos que fue Duchamp el que escribió esta carta y la mandó. Y esta es la clave de la trascendencia del urinario. Fíjate, leedlo. Parece que cualquier artista que pague 6 dólares puede exponer. El señor Richard Muth envió una fuente. Sin ninguna explicación, su envío desapareció y nunca fue dispuesto. ¿En qué se han fundado para rechazar la fuente del señor Muth? Uno, unos juzgaron que era inmoral, vulgar. Dos, otros que se trataba de un plagio, un simple aparato de fontanería. Sin embargo, la fuente del señor Muth no es inmoral. Es un accesorio que puede verse diariamente en los escaparates de las tiendas de accesorios de sanitarios. Que el señor Muth haya fabricado la fuente con sus propias manos o no, carece de importancia. Él la ha elegido. Ha tomado un elemento de la vida cotidiana y lo ha dispuesto de tal forma que su significado habitual desaparece. ¿De qué está hablando aquí? De dos ideas fundamentales. Primero, arte es lo que el artista dice que es arte. Y el arte se crea en la cabeza. No es necesario pintar, no es necesario hacer una escultura, no es necesario crear objetos. Y después, segunda idea fundamental. El contexto influye en lo que es arte o lo que no es arte. ¿Por qué digo esto? Porque si el urinario no se expone en un salón de arte y lo dejas en tu casa o lo dejas en un puesto o lo dejas en medio de la calle, no iba a tener la connotación rupturista que tuvo. ¿De acuerdo? Ahí están las dos ideas fundamentales que explican el urinario y su trascendencia en la historia del arte. Además, vamos a hablar un poquito también de por qué es un juego. Primero, se llama fuente porque si estaba puesta, no estaba puesta como realmente tienen que estar puestos los urinarios, sino que había un giro de 90 grados de tal manera que si alguien hubiera hecho pipir aquí, pues se le hubiera devuelto el pipí. Ya tenemos la broma, el concepto, ¿no? Por eso decimos que esto es el padre del arte conceptual. Después, estéticamente por sí misma, es bella la forma del urinario. Mirad, de hecho, el ponerla de esta manera, que era como él la había representado, pues implica dos cosas. Que hay quien le recuerda a un Buda, hay quien le recuerda a una piedad, a la forma de la Virgen con su niño, hay quien le recuerda a un pene. En fin, Marcel Duchamp eligió este modelo de urinario entre varios que podía haber elegido. ¿Por qué? Porque quería esta forma. ¿Por qué esta forma? ¿Y por qué le llama Richard, monedero? Porque para algunos esto es un remake masculino y para otros es un remake femenino, porque está recibiendo como un monedero el pipí o el semen de un hombre. En fin, como queráis verlo. La cuestión es que fue un escándalo y el escándalo creó al arte, ¿vale? En 1919 ha terminado, bueno, ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el XVIII y entonces decide que ya va a volver a París. Y entonces hace lo siguiente. Compra, compra, porque esto es comprar, pues una reproducción de la Yoconda, le pinta el bigotín y debajo le pone pues eso, el L-H-O-O-Q. Entonces, perdonad mi francés porque yo no lo voy a hacer bien, pero parece ser que si pronuncias muy rápido el francés, el L-H-O o algo así, se podría traducir por como ella está caliente, o sea, ella está cachonda. Entonces dicen, madre mía. Entonces, claro, cuando la gente lee esto, dice, ah, ella está cachonda, se refiere a la propia Mona Lisa, ¿verdad? Como refiriéndose que la Yoconda estaba cachonda y entonces esto ya es irreverente. Pero Juan Antonio Ramírez, porque yo me estoy basando mucho en esta interpretación en la que escribió un maravilloso historiador del arte y crítico del arte español que se llama Juan Antonio Ramírez, que tiene un libro bellísimo que se llama Lushan, el amor y la muerte incluso. Juan Antonio Ramírez ya está muerto, ¿vale? Pero es un autor muy, muy del siglo XX y muy moderno y muy influyente. Bueno, pues Juan Antonio Ramírez decía que en realidad ella está cachonda o ella está caliente no va por la Yoconda y que eso queda claro en el momento que le haces un bigotito a la Yoconda porque ya es un hombre, lo estás transformando en hombre. Ella está cachonda, se refiere a la espectadora que lo mira. Entonces, digamos que lo importante aquí no es la obra sino el espectador y esto no es tan absurdo ni tan delirante porque una de las frases fundamentales de Duchamp es que para él es más importante el espectador que la propia obra del artista. Fijaos qué revolucionario hay. Está introduciendo el concepto de que arte es lo que elige el artista. Está introduciendo el concepto de que el contexto determina lo que entendemos sobre arte o no. Está introduciendo el concepto de que el espectador participa en la creación de la obra de arte. Y además, ¿qué más cosas vemos aquí? Simplemente por ponerle las letras abajo y por ponerle un bigotito y una perilla a la Yoconda. Pues estamos desacralizando, riéndonos, de los museos, de las grandes instituciones que dicen lo que es gran arte y lo que no es gran arte. Como diciendo, bueno, somos solo humanos, señores. No generemos una élite cultural. Es muy, muy icónico. Iconoclasta. Bueno, pues cuando se hacen exposiciones de los reading mates, y además no olvidemos que todo esto además es un reading mate, un objeto encontrado que yo manipulo, que puedo manipular creando cosas nuevas, ensamblando, como es la rueda de bicicleta, que puedo no manipular, que es lo que pasa en el centro, que es un portabotellas, que puedo manipular muy sencillamente cambiando de posición y firmándolo como es el urinario o pintándolo encima como es lo de la Yoconda. En todo caso, estos objetos dependen del contexto y de la intención del artista, ¿de acuerdo? para poder nosotros interpretarlos y ver qué quería significar. Estos son los reading mates. También una aportación en sí misma. La idea de coger lo que quiera. En esta foto, es una foto de su cabeza, fijaos que moderno era, ¿eh? Cómo se rapó. Pero claro, esto no es al tonto. Es una estrella, una estrella justo en el centro de su cerebro. ¿Qué estás diciendo? Estrella también, etual, que él funcionaba mucho, como él le hablaba muy bien en inglés, funcionaba mucho con el franglés, una mezcla de francés con inglés. Y jugaba mucho a la hora de pronunciar cómo se podía mezclar los significados. Entonces, hay una estrella en su cabeza. La estrella guía, la estrella es la luz. La estrella actual también es un lienzo. Es decir, está mezclando la luminosidad con el arte. Lo que viene a decirnos, según Juan Antonio Ramírez, es que el artista crea con su cabeza. ¿Vale? Eso es lo verdaderamente importante. Digamos que Duchamp es la culminación de los artistas por superar el estatuto de artesano de la Edad Media. Toda esta lucha comenzó con el Renacimiento. ¿Recordáis? Pues aquí está Duchamp, abriendo ya campos nuevos a absolutamente todo. Todo es arte, a partir de ahora, si quieres que sea arte. Marcel Duchamp juega siempre. Y Marcel Duchamp tenía un alter ego. Él era heterosexual. Lo digo porque a veces hemos explicado ciertas tendencias de los artistas por la influencia de su sexualidad. Él era heterosexual. Pero es un hombre que, si os habéis dado cuenta, él piensa de otra manera. Yo no puedo entender lo que pensaba. Evidentemente, creo que está a otro nivel. Pero él habla siempre de las síntesis. Y encuentra un alter ego, que es Ross Selavie. Y es que es el disfrazado de mujer. Pero no disfrazado. No es que se disfraze, sino que de repente se transforma en mujer. Ojo con Ross Selavie. Ross viene de rosa. Y Selavie, para los que sabéis francés, significa, es como si pronunciamos Selavie, pues en francés sería Selavie. O sea, es la vida. Y Ross tiene que ver con el amor. O sea, el amor es la vida. Lo que está diciendo es que, realmente, para él, su concepto de vida, es que es fundamental el amor. Y el amor sexual, además. ¿Vale? Aquí tenéis otro reading mail. Él coge un frasquito y se transforma, con su alter ego, pues lo transforma en la bella Elena. O de Boalet. Boalet no es toalet, es un juego de palabras. Boalet tiene que ver con el deseo. Ahí lo tenemos. Y esto, su amigo Man Ray, que ahora veremos a su amigo Man Ray, que era fotógrafo, pues lo usó en la primera publicación que se hizo dadaísta en Nueva York, pero no triunfó. ¿De acuerdo? Bien, y ahora nos vamos al gran vidrio. La obra magna de Marcel Duchamp. El gran vidrio se hace, como su nombre indica, en vidrio. Tiene unas grandes dimensiones. Vale, no sé deciros cuánto mide exactamente, ¿vale? Pero ahora tengo una foto en la que hay una chica mirando y más o menos podemos ver lo que mide las dimensiones. Bien, entonces, si os dais cuenta, está hecho en vidrio. Y en ese vidrio, pues, se aplica, digamos, se graban, se aplican, pues, una serie de creaciones en dos planos. Uno abajo y otro arriba. Bien, vamos a ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Y además, si os dais cuenta, hay como unas líneas. Esas líneas, os lo digo, es que cuando iban a trasladar el gran vidrio, pues se les rompió, ¿vale? Y se hizo como esas fisuras, ¿no? En el cristal. Entonces, fue en ese momento cuando Marcel Duchamp dijo, ya está terminada. Esta obra puede decir que empieza en 1912 y termina en 1936 cuando se rompe, ¿no? Y cuando Duchamp dice, sí, ahora me convence, ahora me la creo. En realidad, oficialmente, se data de 1915 a 1923, que digamos que son los años en los que está trabajando en las imágenes, ¿vale? Que aparecen ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos mundos. Abajo tenemos un mundo donde hay unas máquinas, ¿vale? Hay una máquina central debajo de los conos que tiene cuatro aspas y esa máquina es un molinillo, un molinillo de chocolate para moler los granos de chocolate. Bueno, y ese molinillo de chocolate enlaza con una estructura, si os dais cuenta, que parece como un trineo, es un trineo como una máquina que va a moverse. Perfecto. Por otro lado, hay otras estructuras que son como dibujitos de pequeñas figuras como de, no sé yo, Madelman o trajecicos de hombre entre trocitos, ¿no? Y unos conos, ¿vale? Pues eso es, los conos están relacionados con las figuritas de los trajecitos a través de unas líneas. Bueno, ¿qué significa todo esto? Esto está hablando del universo de los solteros. Y me diréis, ¿cómo que de los solteros? Mirad, para que entendamos lo que significa el gran vidrio, hay que hablar del título que tenía oficialmente, que es La novia desnudada por los solteros. ¿Vale? Incluso, o sea, Memme, porque terminaba así en francés el título. Entonces, si me diréis, si los solteros son lo de abajo, lo de arriba, ¿qué es? Pues es la novia. Entonces, los solteros, fijaos, que están con esa máquina de moler café, máquina de moler café que gira sobre sí misma. ¿A que esto enlaza directamente con la rueda de bicicleta? Pues sí, señores, esto es. Los solteros generan energía, energía sexual, ¿vale? Que generalmente es masturbatoria y se cierra sobre sí misma. No se evoluciona. Sin embargo, hay otra parte, la parte de los solteros, de los muñequitos, que de alguna manera hay un gas que se traslada a los conos y ese gas puede pasar hacia arriba, hacia la esfera de la novia. ¿Cómo es la novia? La novia es lo contrario que los solteros. La novia está inspirada, evidentemente, tiene un aspecto mucho más surrealista, ¿verdad que sí? Tiene un aspecto también de máquina, de máquina, sobre todo en lo que es la parte de los piececitos que recuerda mucho a esas máquinas de Picabia, de su amigo Picabia, pero arriba con los tres cuadrados dentro de esa estructura que nos recuerda a una gas es como muy surrealista. La novia, si la vemos en conjunto, recuerda algo mucho más orgánico, algo que hay que llenar también, que hay que llenar con la energía de los solteros que están abajo, pero al mismo tiempo la novia da miedo, da miedo porque esa máquina parece que le puede hacer daño a los solteros y también nos recuerda a una mantis religiosa, es ese concepto de mujer como el gran enigma, porque es difícil de interpretar que tenían los hombres, el miedo de los hombres a un compromiso a iniciar una relación estable con las mujeres, ¿vale? Pero, mirad, hay una visión como muy negativa de la posibilidad de relacionarse hombres con mujeres y es porque está la parte de arriba, hay una franja que delimita claramente cuál es el mundo de los solteros y cuál es el mundo de la novia, de la mujer, es como si estuvieran incomunicados. Por eso, cuando se rompe en 1936 y las fisuras conectan la parte de arriba con lo de abajo y se rompe además por el azar, entonces Dushan dice que está terminado, entonces sí le convence la obra, porque él sabe que a veces es posible conseguir la unidad tanto de hombres como mujeres como de la humanidad prácticamente en lo que se conoce como cuarta dimensión. La cuarta dimensión es un concepto que tiene mucho que ver, se puede interpretar de forma esotérica, pero bueno, que es un concepto sobre el que se habían escrito antes de la Primera Guerra Mundial y que habla sobre el lugar de la transparencia como el nirvana ese al que puedes acceder o como el lugar al que se puede acceder si meditas mucho, donde todo es armónico y donde todo es paz. Bueno, pues ese azar que rompe y organiza grietas en este mundo transparente al que es el que decididamente permite que hombre y mujer se encuentren. Esto es una metáfora del amor, señores. El amor con todas sus contradicciones, con sus miedos, con sus deseos, con su realidad preciosa a veces, con su transparencia maravillosa, con su luminosidad cuando realmente el amor existe y con todos sus peligros también porque puede volver en un momento determinado se rompe la línea de comunicación y la mujer se va a su trozo y los hombres se van a su trozo. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos el gran vidrio que tanto significó para él. Y voy a terminar con Marcel Duchamp hablando de otra gran obra. La obra se llama Le Tant d'Orné y fijaos que nos vamos a acercar para interpretar esta obra que no se sabe cómo interpretar. Esto es lo que veis, una puerta que él encontró en Cadaqués. Cadaqués es un pueblecito precioso de costa de Girona donde veraneaba Marcel Duchamp porque él era muy amigo de Marcel Dalí y de vez en cuando iban a visitar a Dalí. Y ahí encontró esta puerta y le hace dos agujeros, uno para cada batiente de la puerta. Entonces tú te acercas y miras por los agujeros porque es una instalación, señores, una instalación artística, también tarda mucho tiempo en hacerlo. Una instalación mucho más clara que la que hemos explicado antes del alemán, con lo cual también se dice que Marcel Duchamp puede ser el padre de la instalación. ¿Y qué ves cuando miras por esos agujeros? Pues miras esto y ahí está donde no sabemos lo que significa. ¿Vale? Es todo muy orgánico, todo estaba muy estudiado. Es también, fijaos, que digamos, el sexo de esta chica no es una modelo porque vais a ver ahora que esto es un muñequito. El sexo de esta chica está totalmente depilado y eso ahora para nosotros es muy normal la moda actual, pero en la época en la que Le Tandoné se crea no hubiera lo habitual. Entonces, fijaos lo que hay para que tú veas eso, fijaos lo que hay detrás. ¿Vale? Esta estructura totalmente preparada para que se vea como él quería que se viera. Y aquí esta frase de creo que el artista no sabe lo que hace. Le doy aún más importancia al espectador que al artista. Entonces, ¿con qué se puede relacionar esto? Esto es tan importante como las meninas de Velaz que dicen algunos historiadores del arte. No sabemos exactamente lo que quería decir pero sí que hay un tributo al espectador. El espectador, el que mira, crea el arte. Y el arte siempre es un terreno que no se puede explicar con palabras y es un terreno que abre emociones y es un terreno además que siempre, siempre va a crear un misterio. Por ahí va. ¿De acuerdo? Duchamp, voy a terminar aquí con Duchamp pero no he puesto todo lo que creo, creo muchas más cosas ¿vale? Hasta que se decidió por dedicarse a jugar al ajedrez directamente. Él, por ejemplo, es el padre del arte cinético porque creó unos discos que se movían. A él se le ocurrió usar también fluidos orgánicos como material para trabajar en arte. ¿vale? Entonces, cuando empecemos a estudiar el arte después de la Segunda Guerra Mundial pues voy a empezar pues esto ya lo hizo el germen de esto lo vamos a encontrar en Duchamp, el germen de esto lo vamos a encontrar en Duchamp, etc. Bueno chicos, pues ya voy a hablar de Man Ray que era amigo de Marcel Duchamp. Es un fotógrafo estadounidense pero por supuesto se irá también, se trasladará a Europa, a París, ahí conocerá también a Picasso. Al final todos van a ser muy amigos, todos los que trabajan juntos o los que están gestando estas vanguardias. Y Man Ray era fotógrafo pero también tiene su tapada daísta y entonces fijaos con un rey de maer que hace el regalo, es bastante, el regalo de novias para una boda, da miedito, ¿eh? Y cuando en 1923 lo deja su amante que era la fotógrafa Lynn Miller pues entonces hace esto con un metrónomo coloca una foto del ojo de Lynn Miller porque Lynn Miller se fotografiaba así mismo en los ojos también y ahí está el tiempo, el metrónomo eterno que juega, 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 evidentemente tienes que acabar con, tienes que destruirlo si quieres olvidarte de Lynn Miller. Y ahora me voy a la otra vanguardia que vamos, a la segunda vanguardia que vamos a explicar hoy que es la vanguardia de la abstracción. Ojo, no es una vanguardia sola, es un camino. Yo voy a hablar del camino de la abstracción, ¿vale? De entrada podemos hablar como de dos grandes líneas de abstracción, lo que se conoce como la abstracción lírica que va a iniciar Kandinsky con un libro y hay un libro de lo espiritual en el arte que refleja lo que significa esta abstracción lírica que voy a comenzar a explicaros. Y después hay otra línea que es la línea de la abstracción geométrica que, curiosamente, Kandinsky también tendrá su momento de abstracción geométrica y escribirá un libro para explicar cómo cambia su estilo, ¿vale? Por eso nosotros vamos a ver a Kandinsky al que habitualmente se le conoce como el papá de la abstracción que inicia su etapa con una línea lírica y después lo veremos cómo va cambiando hacia la geometría. Dentro de la vía geométrica está, vamos, fundamental el constructivismo de los rusos, Tatlin. Vamos a ver solamente la obra de uno de ellos de Tatlin y suprematismo que esto en 1915 ya se organizó la exposición suprematista de Malevich que también es ruso, ¿vale? Y entonces veremos ahí la... Entonces se puede decir que la abstracción geométrica la inician los rusos, ¿de acuerdo? Y después veremos cómo esta abstracción geométrica pues va a tener el holandés Piet Mondrian pues una nueva aportación, ¿de acuerdo? Que lo vamos a denominar neoplasticismo. Bueno, pues vamos a comenzar con Vasily Kandinsky, este es el aspecto que tenía, un señor muy trabajador que nació en Rusia pero que se fue a vivir a Múnich, que se instaló en Múnich, donde creó el jinete azul, ¿vale? Y el amigo de Schomberg, ¿quién es el Schomberg? Pues si ponéis, buscáis en YouTube o en el Spotify música de Schomberg es el papá de la música docecafonista, es decir, una música que en un primer momento no comprendía a nadie, ¿vale? Bien, con doce tonos, me parece que es, lo que pasa es que no me voy a meter a explicar nada porque yo no entiendo de música. Entonces, ¿por qué he dicho lo del amigo Schomberg? Pues porque Kandinsky cuando inicia la abstracción lo que quiere es conseguir crear a través del lienzo una serie, generar una serie de emociones de la misma manera que la música libera emociones, ¿vale? Entonces, la abstracción lírica se llama lírica porque lo que busca es despertar emociones y se puede decir que inicia entre 1910 y 1911. pero donde aún podemos encontrar por ejemplo aquí elementos que aún no recuerdan las figuras sobre todo en esos jinetes recordad que pertenecía al jinete azul por cierto, ¿qué significa el jinete azul? El jinete es el que conduce al caballo, ¿vale? Y el caballo pues yo para mí creo que no lo explicaron pero simboliza en este caso la vida y la creatividad la potencia entonces jinete es el artista ¿no? El que de alguna manera tiene que dominar esta creatividad esta vida esta energía y azul es azul porque el azul para los fundadores los miembros del jinete azul el azul era un color que para Kantinsky por supuesto es un color que transmite espiritualidad en la serenidad es el color más trascendental ¿vale? más sagrado él escribió un libro precisamente que se llamaba eso de lo espiritual en el arte donde hablaba de cómo cada color pues se va a vincular con una emoción ¿de acuerdo? y esto sabéis que los psicólogos saben mucho de ellos actualmente y que hay hasta cromoterapia entonces ¿qué emociones son las que quería liberar Kantinsky? pues mirad lo que hay en la impresión número 6 pues en la impresión número 6 podemos entender la música los acordes los desacordes podemos entender que hay como una parte más épica incluso la parte negra que parece como un ojo ¿de acuerdo? y cada los colores rojos pues ya sabéis lo que significa pues mayor pasión ¿no? los colores azules pues ya sabéis que tendemos hacia la serenidad hacia lo espiritual hacia la religiosidad porque este hombre también era muy espiritual y religioso si os dais cuenta en esta primera etapa lírica la mayoría de cuadros se llaman improvisaciones ¿por qué? porque quiere también enlazar con los títulos de la es un título muy musical ¿no? porque vosotros sabéis sobre todo en el jazz que es una digamos una corriente musical que se basa en la improvisación pues muchos pues está claro que estamos enlazando con la música libre de esa época ¿vale? y ahora vamos a entrar en la parte abstracta de propio Kandinsky ¿de acuerdo? y esta parte abstracta está vinculada con un nuevo libro que se llama el punto sobre el plano o algo así entonces la abstracción geométrica bien de la abstracción geométrica podemos decir que digamos que es para Kandinsky también lo deseable dentro del movimiento abstracto ¿de acuerdo? porque no no es orgánico y no podemos enlazar con ninguna figura ni con ningún objeto y sobre todo sobre todo sobre todo todo se refiere a sí mismo el cuadro se refiere a sí mismo ¿qué quiero explicar con esto? ahora lo explicaré mejor en el suprematismo pensad que el suprematismo aunque lo voy a ver después para enlazar con Kandinsky es el suprematismo apuesta por la geometría abstracta ¿vale? entonces Kandinsky evidentemente se va a ver influido lo que pasa que sus obras van a ser una mezcla entre los colores de las improvisaciones de la abstracción lírica con lo que aprende de la abstracción geométrica de los suprematistas y constructivistas entonces mirad aquí en esta obra amarillo, rojo y azul que es una obra que creo que este año sigue siendo de Bao ¿vale? un comentario de Bao sí, sí la ha hecho pues esta obra vamos a entenderla para entender qué significa la abstracción es una obra que no es narrativa es decir nosotros ya no podemos empezar a decir esto significa esto esta figura significa lo otro que va fuera por eso se llama amarillo, rojo y azul o por eso esta se llama composición y si os dais cuenta es composición octava es decir que hay un montón de composiciones ¿vale? ¿qué es lo que pasa? la pintura ya no cuenta nada la pintura es un lienzo sobre el que hay unas formas pintadas ¿correcto? entonces la pintura piensa sobre sí misma sobre lo que es la pintura no obstante en este amarillo, rojo y azul lo podemos hablar primero como de dos grandes partes hay una parte si dividiéramos por la mitad donde las líneas son más geométricas más puras ¿vale? y hay otra parte donde encontramos formas más libres así mismo lo podemos dividir como en tres partes también si queréis la parte dominada por el amarillo la parte central dominada un poquito por el rojo fijaos me diréis no la mayoría no es rojo de igual aunque la mayoría no sea rojo el color rojo tiene tanto peso que con menos superficie aporta más energía entonces el centro estaría dominado por el rojo y el otro lateral por el azul ¿de acuerdo? entonces ¿qué buscamos? buscamos con las propias formas generar una sensación de armonía y de ritmo ¿de acuerdo? ¿para qué? pues para e incluso conseguir alcanzar o representar ese estado de espiritualidad que supera nuestro mundo terrenal nuestro mundo que pisamos ¿de acuerdo? entonces estamos creando como esa cuarta dimensión a la que aspiraba también Marcel Duchamp él aspiraba con la transparencia del vidrio pues aquí lo estamos recreando con el uso de colores y de formas geométricas que crean digamos cierto ritmo incluso cierta sensación de movimiento porque podemos leer de un sitio a otro ¿de acuerdo? y a través de eso pues vamos a generar un estado anímico predispuesto además para la espiritualidad bien aquí tenemos los círculos también estamos jugando con formas geométricas básicas y a partir de 1933 este hombre Kandinsky va a iniciar una etapa que para mí es mucho más decorativa ¿vale? donde va a explorar digamos formas orgánicas y de hecho bueno pues lo que veo sobre todo es me gusta me gusta pero sobre todo pues es muy decorativo ¿de acuerdo? tampoco hay no busquéis aquí en la abstracción denuncia social contenidos de ningún tipo eso es lo que tiene la abstracción se acabaron los contenidos se acabaron las narraciones ¿vale? no buscamos qué significa nada disfrutamos del cuadro per se ¿correcto? por sí mismo y esto es una de las últimas cuadros también de Kandinsky también eso pues muy orgánico me recuerda pues el mar ahí con los bichicos el plácton por ahí pululando por no dejar solo a Kandinsky como miembro de de jinete azul que representa la abstracción lírica la de la primera etapa voy a introducir a Paul Klee porque a mí me gusta mucho Paul Klee si buscáis información sobre él pues es surreal tiene una etapa surrealista tiene una etapa de abstracción lírica está en el jinete azul tiene una etapa también de cubismo ¿vale? entonces ¿qué le pasa a Paul Klee? que es muy amigo de Kandinsky fundan en Mónica el jinete azul y después además se van a ser profes de la de la Bajaos ¿vale? entonces pues quiero que veáis algo de lo que él hace ¿de acuerdo? y no lo voy a explicar esto se llama Casa Giratoria pues esto es una ciudad este no se mueve en cómo se llama veis la influencia también del cubismo que hay ahí unas letras ¿vale? y dejamos a Paul Klee que de verdad que cuando lo ves la emoción que despierta pues para mí siempre son emociones positivas por eso me gusta y quizá eso es lo que buscaba la abstracción lírica y la abstracción en general de tanto lírica como geométrica del señor Kandinsky bueno y ahora me voy a ir al constructivismo ruso vamos ¿qué les pasa a los rusos? pues a los rusos les pasa que ahora mismo son los más modernos en 1900 pues y poco pues son los más modernos recordad que han tenido la revolución rusa ¿vale? y la revolución rusa pues va a necesita un arte nuevo porque estamos hablando ha creado una sociedad nueva y necesita un arte nuevo entonces el arte que se les pide a los artistas que construyan para el pueblo y durante unos años hasta que Stalin mete baza y al final pues destroza también la creatividad artística pues van a ser los más novedosos y van a apostar sobre todo por el diseño industrial o por el arte con apariencia de diseño industrial ¿por qué? porque hay que reconstruir económicamente esta sociedad ¿vale? y hay que generar todo para todos y entonces el arte el arte no es el arte para una élite cultural dentro de la interpretación marxista rusa el arte tiene que ser funcional y tiene que servir para todo el mundo ¿vale? belleza para todos o arte para todos entonces el constructivismo se genera siguiendo esta estela y solo voy a presentar una obra que es la maqueta que Taltrin construye u organiza para ver si se iba a hacer el edificio un edificio dedicado a la tercera internacional que iba a ser como el edificio estandarte del nuevo régimen comunista ¿vale? pero vosotros sabéis que la historia del comunismo rusa incluso pues deviene que al final se transforma en una dictadura que eso Marx no lo dejó escrito en ningún momento pero finalmente pasa así y todos estos proyectos que son novedosos pues no se construyen no se pierden incluso llega un momento que son perseguidos porque son demasiado libres ¿vale? cuando llega Stalin al poder y ahora me voy a hablar digamos de otra revolución fundamental esta se lleva a cabo antes de la revolución rusa que sabéis que triunfa en 1917 en 1915 y vamos a hablar de Kazimir Malevich ¿de acuerdo? digamos el creador del suprematismo ¿y qué es esto? pues esto si os dais cuenta es se llama se titula así cuadrado negro sobre fondo blanco ¿vale? ya está ¿qué es lo que esperaba Malevich que nosotros como espectadores viéramos cuando nos acercábamos a este cuadro pues esperaba que este cuadro como que obrara una magia sobre nosotros ¿de acuerdo? y que conectara directamente con lo que hay debajo de nuestro yo racional que piensa y que liberara entonces digamos pues la esencia de la vida que habita en nosotros o la esencia de lo espiritual que también habita en nosotros ¿de acuerdo? entonces dos tonos blanco y negro pues fíjate es muy simbólico luz y oscuridad vida y muerte el fondo blanco además como se cuelga en una pared blanca pues esto llega un momento que de lejos no ves donde termina el cuadro que es blanco porque se enlaza con el color porque no quería marcos en sus cuadros obviamente enlaza con el color blanco de la pared entonces solo ves el negro pues eso también te hace pensar sobre ¿dónde está la pintura? ¿cuáles son los límites entre la pintura y la vida? ¿o hay diferencias entre pintura y vida? ¿la pintura forma parte de la vida? ¿sí o no? ¿de acuerdo? bien hay versiones evidentemente del cuadrado negro sobre blanco rojo sobre blanco círculo negro sobre blanco ¿de acuerdo? una mezcla de cuadrados blancos y negros una cruz blanca sobre fondo blanco tenemos también cruz negra sobre fondo blanco y no sé si lo he puesto espero haberlo puesto pero a lo mejor no lo he puesto porque no se nota en la diapositiva tenemos por supuesto el sumu que es blanco cuadrado blanco sobre fondo blanco ¿de acuerdo? entonces fijaos en 1915 se organiza una exposición y Maliby colocó cuidadosamente como debían estar expuestos los cuadros y me diréis ¿por qué? bueno pues mira yo no sé si habéis entrado alguna vez a una iglesia ortodosa pensad que esto es en 1915 que aún no ha llegado el régimen comunista y por lo tanto los rusos pues mantienen toda su tradición ortodosa ¿no? sus iglesias ortodosas bueno pues en las iglesias ortodosas hay muchos iconos y son muy abigarradas entonces la forma de presentar esta exposición para un ruso que la está viendo inmediatamente enlaza con una iglesia ortodosa con el culto ortodoso ¿qué está diciendo? pues está hablando de espiritualidad ¿vale? y está hablando de que a través del arte podemos acceder a Dios ni más ni menos ¿vale? al mismo tiempo está haciendo una revolución formal porque está llegando la abstracción digamos a lo más sencillo que es al mismo tiempo el fondo o sea la esencia de lo que es la abstracción la geometrización más pura y lo que está diciéndole al espectador es cuando tú mires un cuadro solo estás viendo un trocito de unos paralelipedos rojos sobre un fondo blanco un paralelipedos rojos aquí fíjate aquí ya no se engaña porque aquí le puso título en 1917 aquí en este caso pone autorretrato fijaos en 1915 no tenía no solo el nombre el título era cuadrado blanco sobre tal cuadrado rojo sobre tal círculo tal sobre tal ¿vale? no ¿por qué? porque no quería connotar a su cuadro con significados porque lo que le estaba diciendo al espectador es esto es una pintura sobre pintura ¿qué es la pintura? manchas color en un lienzo ya está punto y aparte todo el discurso ese de la religiosidad que os he explicado algo que él esperaba que pasara en el espectador ¿qué es lo que pasa? que con ese el suprematismo se acaba en la exposición de 1915 ¿de acuerdo? entonces ya en 1917 trabajando en la línea del suprematismo que ha llegado su cenit en esa exposición con el blanco sobre el blanco aquí lo tengo blanco sobre el blanco pues ya en la línea suprematista pues tiene que introducir colores y en el momento que introduce un título con un contenido pues ya está introduciendo un discurso ya esta pintura es menos importante y menos moderna que lo que había hecho antes en el suprematismo ¿de acuerdo? después de 1917 Malevich pues va a trabajar para el régimen comunista y va a trabajar en una línea que se le va a acercar más a la pintura figurativa ¿de acuerdo? y ahora me voy a Holanda y en Holanda hay un señor que se llama Piet Mondrian y hay una que tenía una revista junto a Theobandesburg o algo así que se llama Dextil y en esa revista pues hablan de una de su tendencia que es el neoplasticismo ¿qué es el neoplasticismo? pues digamos que es uno de los caminos que a los que conduce la abstracción pero para llegar al neoplasticismo yo os voy a hacer ahora mismo fijaos que en los inicios de la carrera de Mondrian todavía aquí vemos un árbol y fijaos esta evolución de cómo pinta un árbol a lo largo de su carrera cómo nos va a llevar a lo que es el neoplasticismo fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 ¿de acuerdo? siguen siendo árboles entonces la etapa más famosa digamos de la producción neoplasticista de Mondrian pues es la etapa precisamente en la que hace este tipo de composiciones con colores primarios que todo el mundo conoce ¿verdad que sí? entonces mirad a veces son más sencillos incluso porque evoluciona a lo largo de su carrera como podéis ver ¿de acuerdo? vamos a centrarnos por ejemplo en este que hay muchos tipos de composiciones muchas composiciones así parecidas bueno ¿de qué va el neoplasticismo? pues de buscar las formas geométricas esenciales ¿vale? que fundamentalmente son cuadrados y rectángulos y además lo vamos a hacer usando pues una gama cromática pues súper básica de colores primarios ¿de acuerdo? rojo, azul y amarillo no hay pincelada entonces lo que nos encontramos son colores planos totalmente y el negro va a ser el que marca los límites de un plano a otro plano las zonas blancas ¿qué significan? que no hay pintura que va que va que va que va hay pintura se ha pintado el blanco sobre blanco ¿de acuerdo? entonces ¿qué es el interés del neoplasticismo? pues hay un sentido espiritual también ¿vale? él quiere como esencializar la naturaleza es como ir al mundo de las ideas de Platón despojándolo de las formas que adquiere la naturaleza ¿de acuerdo? eso es el intento del neoplasticismo ¿de acuerdo? bien bueno y sobre todo la pintura tiene valores plásticos en sí mismo que es más o menos lo que te está diciendo toda la la extracción geométrica para acabar con el neoplasticismo yo os voy a hablar de este autor también holandés que vamos que participa de las ideas de Mondrian pero que es famoso por el diseño ¿vale? y fijaos esta silla la silla que es una chulada ¿vale? neoplasticista y esa silla evidentemente estaba dentro de un hogar neoplasticista mirad qué maravilla de diseño por favor ¿eh? donde está el uso de los colores básicos las formas básicas el negro como delimitante de los planos y el uso del blanco y este sería el exterior de la casa que es una maravilla y bueno nos vamos ya con la tercera y última vanguardia de este vídeo que quizá me esté pasando un poquito explicando pero es que me gusta mucho me gusta muchísimo nos vamos al surrealismo y entonces para comprender el surrealismo pues vosotros os tengo que decir que me parece que fue en el año 1905 o en el 1910 no lo sea a principios del siglo XX o en el 1900 a principios del siglo XX se publica una obra fundamental que digamos que va a marcar va a marcar el pensamiento contemporáneo esa obra se llama La interpretación de los sueños la escribe Sigmund Freud que era un médico vienés especializado pues en psicología y él va a inventar o va a descubrir digamos o va a decidir que la mente humana que nosotros los humanos pues nos dividimos en tres estructuras el yo el super yo y el ello el super yo es digamos todo lo que el contexto cultural y la sociedad nos dice que está bien y a las normas que nos dicen que están bien y a lo que debemos aspirar y a lo que nos gustaría convertirnos para que nuestra sociedad nos aceptara de acuerdo el yo es lo que realmente somos y somos conscientes de los pensamientos de los que somos conscientes que creamos lo que verbalizamos lo que decimos la punta del iceberg y el iceberg sería el ello o inconsciente de acuerdo que es esa parte donde se acumulan pues todos nuestros recuerdos según Freud ahora mismo pues la la ciencia está diciendo si los recuerdos los eliminamos está dirimiendo si los eliminamos o no los eliminamos si los mantenemos ocultos si no los mantenemos ocultos etc. eso no se sabe para Freud todos los recuerdos los teníamos los almacenábamos en ese inconsciente y en ese inconsciente no solo están los recuerdos también están nuestros deseos y curiosamente para Freud él piensa que los deseos que realmente motivan a los humanos es el deseo sexual eso es lo que piensa en un primer momento y después el deseo de muerte el tánatos tánatos y eros bien unidos que es lo que pasa que cuando Freud trabaja a principios del siglo XX sus pacientes sufren de histeria sufren de neurosis sufren muchos problemas y él se da cuenta que esos problemas vienen porque la paciente el yo de la paciente está intentando ajustarse al super yo de la época y a principios del siglo te pediría que bueno que si eras mujer que odiaras el sexo pero resulta que en tu inconsciente hay un deseo sexual grandísimo entonces eso provoca desequilibrios ¿vale? bien él también Freud se da cuenta que el inconsciente sí tiene una válvula de escape o digamos un medio para comunicarse con el consciente y es el sueño ¿vale? y entonces dedica un libro maravilloso que se llama La interpretación de los sueños donde analiza lo que significan los sueños y esto fue una revolución en la época al principio se reían de Freud no le daban no le daban credibilidad científica ¿de acuerdo? pero hay unos artistas que leen a Freud y esos artistas se quedan maravillados y dicen vamos a ponernos en contacto con el inconsciente a través del arte ¿correcto? y entonces inventan por ejemplo una técnica chulísima que se llama automatismo y es que tú que podéis hacer ahora mismo y es que no pienses entra un poquito en estado zen cógete un lápiz cógete folios cógete pintura lo que quieras y suéltate a ver qué sale después lo interpretas o también inventaron cuando se quedaban en sus quedadas pues hacían cadáveres exquisitos ¿no? pues eso lo hacen eso se hace en literatura sobre todo y el cadáver exquisito es que uno prepara una frase dobla el folio donde ha escrito esa frase para que tu otro amigo no la lea tú escribes otra frase y después lo lees que nada tiene que ver no hay lógica y se reían pues un montón ¿vale? hay muchos artistas surrealistas y a lo mejor y no es que haya muchos es que además la gente que vivía en el entorno de 1920 etc hasta 1940 que es la época sobre todo de eclosión de surrealismo pues al final acaban todos pasando por una etapa surrealista más o menos todos por eso Picasso ya lo vimos cuando hablamos de Picasso ¿vale? y aquí no voy a hablar bien voy a hablar de René Magritte porque dentro de la corriente surrealista hay una corriente de gente en la que se integra Dalí de pintores que dicen vamos a hacer lo siguiente voy a hacer una pintura muy figurativa es decir que se sepa muy bien lo que estamos viendo pero se sabe desde el punto de vista de la percepción es decir no estoy me desvínculo del cubismo de la expresión formal del expresionismo ¿vale? incluso del dadá de todo lo que se estaba haciendo en esa época parece como un arte muy tradicional a primera vista pero el contenido el contenido es la clave de esta pintura porque este contenido es contradictorio y la gente no lo va a entender en un primer momento es el contenido del inconsciente ¿vale? René Magritte a mí me gusta mucho porque es un para mí es un autor conceptual más que surrealista en realidad ¿de acuerdo? porque fijaos este que se llama la llave de los campos aquí que te está planteando mirad aunque lo metan en el surrealismo a mí me parece que lo que está emparentando es con más que con Freud es con la teoría de las teorías lingüísticas de un pensador del momento que se llamaba Wittgenstein en el que Wittgenstein pues estaba obsesionado con el lenguaje en cómo en si realmente el lenguaje servía para transmitir la realidad para crear realidad si la transmitía si no la transmitía etcétera ¿vale? y entonces si el lenguaje era podemos decir que el lenguaje igual a realidad o el lenguaje no es igual a realidad ¿vale? entonces yo creo que esto es un trabajo en concreto esta pintura sobre el tema de la percepción y de la realidad y del uso del tema de la percepción y de la realidad ¿vale? porque fijaos que es el cristal de una ventana que se ha hecho añicos entonces se ve el paisaje se supone que el paisaje es la realidad pero cuando vemos el cristal de la ventana mirad que está el paisaje ahí también puesto entonces ¿dónde está la realidad? ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la percepción? con eso está jugando ¿de acuerdo? esto es celebérrimo esto es una reflexión sobre el amor para mí sí que es cierto que se le ha encuadrado a René Magritte en el mundo surrealista porque los surrealistas dicen vamos a recoger vamos a pintar elementos que vengan de lo onírico de los sueños que son elementos que no van a darse en la realidad ¿vale? esto no lo vas a encontrar en la realidad ¿de acuerdo? entonces se mezcla mucho generalmente los surrealistas lo que hacen es como lo que hace la imaginación y es mezclar muchos elementos y aquí está claro esto que es famosísimo esto no es una pipa aquí está claro lo que está reflexionando sobre la teoría del lenguaje de Wittgenstein ¿vale? se titula la tradición de las imágenes y entonces lo que está pintando es una pipa y debajo dicen esto no es una pipa ¿vale? entonces nos dicen señores la representación no es la realidad ¿qué es la realidad? no lo sabemos pero espérate es que ha pintado ha pintado las letras ha pintado el lenguaje ese cine pasen en pipe tampoco eso el lenguaje es la realidad ¿vale? entonces son pues juegos conceptuales pues bastante atractivos después tenemos Paul Del Vogue que es más para mí en esta tendencia figurativa es muy muy surrealista porque esto sí que me puede yo sí que he tenido sueños un poquito parecidos siempre a este el eterno sueño de que ay que no vas vestido tienes que salir a la calle ¿no? ¿qué significa? esa soledad ¿no? del durmiente ahí es lo que se ciñe el paso del tiempo o a través de símbolos el deseo sexual a través de símbolos etcétera los nazis los nazis lo van a pillar durante una temporada pero finalmente se libera bueno pues él es un es el más surrealista de todos pienso yo ¿vale? esto se llama Célebes y aquí lo ponen como de su etapa dadaísta porque se genera es un cuadro que se genera antes de que se cree antes de que se suponga que nace el surrealismo ¿vale? entonces lo que hay es una justa posición de imágenes contradictorias que esto es muy típico de surrealismo un elefante transformado en una especie de máquina con una figura femenina a la que le falta la cabeza etcétera ¿qué significa? pues no lo sabemos muy bien porque surrealismo lo que tiene es que no tiene pues que explicarse todo evidentemente pues lo podríamos explicar podríamos echarle horas y explicarlo a tipo Freud ¿no? buscando siempre la clave sexual ¿vale? porque era lo que en ese momento pues Freud interpretaba así los sueños ¿de acuerdo? en Marxen pues tiene algunas cosas muy graciosas sobre todo los títulos fijaos como se juega con los títulos entre árboles solitarios que están eniestos y son muy fálicos y los árboles conyugales que se supone que están ahí acostados encima de uno del otro ¿vale? o esto Napoleón en el desierto que no sabemos muy bien qué significa por supuesto porque son imágenes oníricas o las tentaciones de San Antonio que estamos como recreando digamos cuadros tradicionales pues desde este punto de vista tan orgánico tan natural donde hay bichos hay mucha influencia de Bruegel si os dais cuenta y sobre todo del bosco ¿vale? en esas alimañas que se crean y este pues me parece me voy a detener un poquito más en este porque me parece bastante provocativo y es provocativo por lo siguiente diréis pues si es el menos surrealista porque lo que tenemos es una mujer dándole al niño azotando al niño mientras que hay gente que lo mira y me diréis yo os digo no es que no es una mujer es que es la Virgen María y es la Virgen María por dos cosas primero porque el título es la Virgen azota al niño delante de tres testigos y segundo porque está usando el rojo y el azul que es como los colores que la tradición barroca ha institucionalizado para representar a la Virgen y encima le hemos colocado la oreola de santa entonces ¿qué es lo que pasa? esto es un revulsivo para los católicos estamos retratando a la Virgen como una mujer normal que hace cosas normales y además violentas y con toda la connotación sexual que lleva esta representación de la Virgen y con el que haya tres mirones porque esto tiene que ver con el boyerismo entonces aquí hay una carga sexual muy bestia y un tema religioso esto fue uno de esos cuadros de escándalo y aquí terminamos pues con su última etapa que en fin pues es más abstracta mezclado unas formas más abstractas con con el con su significado y ahora me voy a Man Ray que ya hablamos de él en Tataísmo que es el amigo fotógrafo pues claro como está ahí en Europa pues también tiene una etapa surrealista puesto la foto más famosa de Man Ray que es ese violín que realmente no sé si clasificarlo como surrealista o dadaísta o de igual o fueraísmos y después sí que hay una obra que es un radiograma que los radiogramas simplemente son unas fotos que no se hacen con cámara fotográfica prácticamente sí que lo hace no sabría yo explicar bien la técnica ¿vale? y sí que lo hace en la etapa surrealista surrealista es la obra de esta mujer tiene más cosas pero esta mujer fíjate como estaban todos relacionados que Meret Oppenheim esta chica era modelo de Man Ray y conocía a Picasso igual que Man Ray conoce a Picasso etcétera y estaba tomando se supone que esta obra surge de una conversación con Picasso Picasso que le gustaba que ya sabéis cómo es Picasso que le gustan tanto a las mujeres le tira los estaban tomando café y le tira los trates y Meret llevaba un abrigo de pieles y Picasso le dice las pieles le sientan bien a todo el mundo o algo así muy insinuante y entonces a partir de esa idea él hizo esto que evidentemente tienen unas connotaciones sexuales terribles ¿vale? y entonces hizo esto perdón es que me había llamado por teléfono y yo no sé por dónde me he quedado que hizo esto con claras connotaciones sexuales recordad que hemos dicho antes que la depilación femenina y masculina pues es de ahora antes no lo era Meret Oppenheim y además fijad lo que es el surrealismo en realidad y cómo tiene que ver también con los sueños porque esto te puede pasar en un sueño que te den para beber un café con leche en una taza semejante da asco simplemente estábamos trabajando pues con esos conceptos revulsivos el surrealismo es una vanguardia como tal pues quiere romper con la tradición quiere buscar lo de epatele bourgeois ¿de acuerdo? todos estos conceptos de los que hemos hablado hasta ahora además de crear nuevas formas y abrir nuevos contenidos porque está introduciendo en el arte pues un aspecto nuevo de la realidad que hasta ahora estaba oculto y que gracias a Freud pues al psicoanálisis pues se abre tenemos aquí a otra pintura que podemos meter podemos meter digo porque al final son trayectorias muy personales pero por meterla en algún sitio y hablar de ella que es tan importante pues a Frida Kahlo ¿de acuerdo? sabéis que esta chica pues tuvo un accidente tremendo y bueno eso la marcó definitivamente por eso veis que está soñando y arriba hay algo ella es mexicana ¿no? y esa estructura que es como un muñeco roto donde el esqueleto está roto que era lo que le pasaba a ella ¿de acuerdo? enlaza con la tradición del culto a los muertos en México donde usan este tipo de muñecos entonces es digamos mientras que está soñando ella tiene evidentemente ella sabe que está muy relacionada con la muerte que tiene una vida muy difícil muy dura y que ha superado la muerte también porque afortunadamente ha superado vamos estaba muerta prácticamente ¿no? un terrible accidente y es positiva tiene mucha fuerza porque fijaos que su manta es un árbol hay un árbol el árbol de la vida el árbol que la va a sanar ¿no? con unas fuertes raíces además de todos esos significados hay otro y es que ella estaba casada con Diego Rivera que es un muralista mexicano fantástico y Diego Rivera era ¡viva la vida! íbamos a serle infiel a Frida pues cada vez que puede más y en este momento ella se da cuenta pues de que Diego pues está siendo infiel entonces hay como un desdoblamiento de ella ¿no? ¿quién soy yo? ¿quién puedo aguantar? ¿quién no puedo aguantar? por eso está encima de Valdaquino de la cama pues es esqueleto que también de alguna manera la representa aquí tenéis un buen autorretrato de ella ¿de acuerdo? con sus elementos simbólicos con sus elementos que enlazan con su realismo tanto arriba con esas mariposas como lo que significa el gático negro y el monico y esas espinas que si a Cristo tenía su corona de espinas en la cabeza ella lo tiene pues ahí en su cuerpo encima de su corazón otra de las grandes autoras de esto surrealista pues es Leonora Carrington que además tuvo una vida pues tremenda ella y era joven venía de una familia adinerada se enamoró de Marcens que ya lo hemos visto cuando ella tenía pues poquitos años y él 20 o 30 más que ella estuvo con él después se tuvieron que separar durante la segunda guerra mundial se fue a México y México pues va a crear alguna o algo a mí me gusta mucho pues por ejemplo esto que está en una plaza pues alguna cultura fundamental como este cocodrilo pata arriba que es bastante bonito y dentro de España pues tenemos dos autores fundamentales del surrealismo vamos a empezar con uno de ellos que se llama Oscar Domínguez voy a poner muy poquita cosa y solamente pues me centro en él pues para decir que es de de los menos conocidos quizá en España pero es canario y fijaos en la obra por supuesto pues vivo en París porque al final todo el mundo se tiene que ir a París ¿os dais cuenta? y mira la obra que tenemos aquí que es una mujer donde diréis pues esto yo lo he visto antes pues sí pues Picasso pintó algo semejante recordad que como está en París va a ser además muy buen amigo de Picasso al final todos se conocen ¿de acuerdo? y hay una mujer con una máquina de coser bueno pues atención la máquina de coser que es una máquina de coser madre mía como la que tenía mi abuela ¿vale? y es muy femenino diréis madre mía ¿esto qué es? ¿un cuadro machista? la mujer cosiendo no ojo ojo no esto es un objeto pero los significados que el inconsciente le atribuyen a los objetos pues son variados ¿de acuerdo? y la máquina de coser pues estas antiguas pues lo que hace es digamos ir tacatatatatatata como si fuera madre mía no se entiende como si estuviéramos clavando puntos clavar pues ya lo he dicho todo porque en alquería se usa ese verbo clavar para ciertas cosas ¿vale? pues esto es el seso otra vez siempre como como el trasfondo del arte surrealista además además a los surrealistas les gustó mucho un poema un poema muy extenso del conde de Lothremont me parece que se publica a finales del XIX que era como muy simbolista ¿os acordáis de Odile Redon? Rocío ¿qué te gustó Odile Redon? pues digamos que estos son los papis de los surrealistas ¿vale? porque de alguna manera traían los sueños pero antes de que hubiera un estudio científico sobre los sueños antes de Freud y el conde de Lothremont que trabaja en esa época como escritor como poeta pues tiene un poema con imágenes imágenes extrañísimas y en una habla de ellas habla de la belleza de una máquina de coser junto a un paraguas ¿vale? cosas así vale el rato de Europa pues el toro llevándose a Europa por ahí está y esto ya está claro está clarísimo máquina de coser electrosexual con elementos orgánicos ¿de acuerdo? no hay más que decir y esto que es muy bonito que es en un vamos una escultura de un gato ¿vale? en un parque de Canarias me encanta y ahora nos vamos por el otro al otro a Dalí al producto Dalí ahí está una foto de joven con su amigo Man Ray ¿vale? ¿quién es Dalí? bueno pues Dalí es un producto cuando digo producto es que es un personaje y es un personaje que se hace a sí mismo ¿vale? y que genera mucho mucho dinero y además se adapta a todo y además sabe como nadie usar el arte de la publicidad para que ser muy conocido y que y vender más vamos a ver es así como se interpreta fundamentalmente ¿de acuerdo? era un personaje tan peculiar y es que mira cuando vivió en una etapa después de la segunda guerra mundial cuando iba a París se alojaba en un hotel de lujo ¿vale? cuando ya tenía bastante dinero y se compró un ¿cómo se llama eso? celote ¿cómo se llama? un tipo de leopardo muy peculiar y vivía en el hotel y lo paseaba por París es un personaje ¿vale? y lo que he tratado de ser siempre es además bastante narcisista él tiene una escribe tiene unos escritos ¿vale? sus memorias autobiográficas y son muy divertidas y hay perlas como estas que quiero que lo leáis ¿eh? fíjate lo que pone arriba el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos entonces esto es lo que estamos hablando con su faceta publicitaria y es algo que se sigue a pie de rajatabla a rajatabla hoy día cuando vemos productos como sálvame etcétera que se mantienen en candelera programas que triunfan año tras año y se basan en esto en la provocación en hacer cualquier cosa para ser famoso ya ¿no? que lo dice lo importante es que hablen de ti aunque sea bien se metió en el grupo del surrealismo pero lo expulsaron del surrealismo ¿vale? porque decía que vulneraba los principios del manifiesto surrealista y por supuesto se quería porque ¿cómo puede vivir la gente sin ser salvada un granito? ¿eh? y eso sí su relación con Picasso no era la que podemos decir políticamente correcta como podéis observar en la última de las frases de hecho Picasso tampoco lo aguantaba pero Picasso iba más a su rollo él iba a su obra y a sus mujeres que es lo que le interesa bueno ¿qué le pasa a Dalí? pues Dalí es natural de vamos de Caracés no sé si era en Caracés o en Figueras en Figueras nació ¿vale? Figueras en la provincia de Girona ¿de acuerdo? y veraneaba en Caracés y entonces él tenía pues muy buena mano para la pintura y muy buena mano para el dibujo ¿de acuerdo? y sus inicios jovencitos pues son más tradicionales ¿vale? ¿relación con su padre? bueno pues su padre si os dais cuenta pues su padre es un potentado ¿no? un cacique lo que hemos estudiado en la historia de España se puede decir o una persona muy influyente y amante del orden entre comillas y Dalí quiere ser famoso entonces sabe que no puede seguir por el camino de la pintura tradicional ¿de acuerdo? así que pronto en cuanto puede va a adoptar la tendencia cubista aunque volverá al realismo y hará esto que es famosísimo ¿de acuerdo? mira retrato de Luis Buñal y ahora pues vamos a iniciar su etapa surrealista y cuando iniciamos su etapa surrealista bueno pues él acaba estudiando en la residencia de estudiantes de Madrid ahí coincidió con Luis Buñuel que está exactamente en el centro que es ese gran director de cine de origen español y con Federico García Lurca que lo podéis ver ahí también al lado de Buñuel ¿de acuerdo? bueno pues eran tres amigos inseparables y Luis Buñuel con la ayuda de Dalí pues crean un corto que se llama Un perro andaluz ¿vale? ¿en el qué? ¿en el qué? pues de alguna manera hacen una película con todos los elementos del ismo surrealista donde esas hormigas que y la película es muy sencillita pues es simplemente todo transcurre en una habitación en la que un hombre quiere buscar ¿verdad? y los fotogramas a una mujer la cuestión es que son metáforas del deseo sexual del hombre y ese deseo sexual se lo están comiendo como las hormigas ¿eh? esa es una imagen que representa el deseo sexual ¿vale? ¿por qué lo digo? pues porque después tendremos que entender sus obras sus grandes obras surrealistas Dalí tenía un problema con la sexualidad vamos a tener que explicarlo porque porque si no no se entiende su obra él lo dice como lo dice todo sobre sí mismo pues lo dice él y es que realmente pues no le costaba mucho compartir sexo ¿de acuerdo? yo ya no sé en qué tendencia pero le costaba mucho ¿hasta qué? hasta que recibió una visita esa visita era de un pintor digo de un poeta surrealista que es Paul Eloar y Paul Eloar fue con su mujer su mujer está ahí en el centro que es Gala Gala era mayor diez años que Dalí era de origen ruso y Gala y Dalí se prendaron y se llevaron bien y Gala se quedó con Dalí ¿vale? mientras que estaba conociendo ya a Gala o gracias a Gala bueno pues entonces hace este cuadro que es el gran masturbador y expresa pues esto que hemos hablado sus dificultades que tiene para la experiencia sexual y que evidentemente se dedicaba pues a la masturbación antes de conocer a Gala al menos que Gala lo va a tranquilizar Gala va a ser para él su musa su compañera sexual su secretaria su gestora parece que Gala va a ser mucho más importante en la vida personal y profesional de Dalí de lo que consideramos todavía ¿dónde está Dalí? pues Dalí se autorretrata aquí si os dais cuenta esa mole amarilla que se apoya como una especie de nariz pues eso representa al perfil de Dalí ¿vale? entonces esa mujer que sale de esa cabeza de Dalí pues en sus deseos sus fantasías son anistas y el deseo pues lo estáis viendo que está ahí en forma de bichitos lo veis ¿no? como ese gran saltamontes que se adosa a Dalí y ahí pues unas hormiguitas encima de la panza de esto de saltamontes y por la boquita de Dalí pues eso es lo que hemos relacionado antes con el sean andalón ¿vale? y abajo hay una pareja todo en un ambiente así como muy onírico muy poco real que es lo que se pretende en el surrealismo y ahora nos vamos a la obra que entra en el bau que es la persistencia de la memoria ¿vale? de de Salvador Dalí que esto lo va a pintar en 1931 y lo lo podéis encontrar en el museo de Nueva York en el MoMA y esto es un paisaje solitario con una playa unos acantilados al fondo a esto se puede reconocer este paisaje como el de Caraqués ¿vale? donde él veraneaba y lo que llama la atención bueno en un primer plano pues son esos relojes blandos los veis ahí que cuelgan ese reloj blando que está sobre lo que ya sabemos que es una representación simbólica del propio autor lo veis ahí tirado como una especie de pájaro de estructura orgánica ya sabemos que es Salvador Dalí con su extraño rostro humano que parece que está durmiendo en el centro y hay un reloj que tiene los consabidos bichitos que ya sabemos lo que significan los bichitos las hormiguitas pues ese deseo sexual ¿los relojes blandos? pues Salvador Dalí lo dijo directamente él pues se inspiró en el queso Kamanberg que es uno de estos quesos blandos y dijo pues esto es lo que necesito necesito esta imagen que es muy onírica para que aluda para aludir con esta imagen al terrible paso del tiempo que es imposible además detener el tiempo es imposible controlarlo y por eso los protagonistas son los relojes ¿de acuerdo? entonces todo esto tiene un contenido y ese contenido pues es uno de los grandes temas de la poesía y es precisamente el paso del tiempo y cómo de nuestra vida nos queda al final la memoria porque él piensa y esto es muy barroco esto ya empezó en el barroco si el pasado está pasado si el futuro está por venir solo nos queda ya cuando haya pasado todo en nuestra vida y estemos en el último ya ¿qué nos quedará de nuestra vida? pues solamente algo de la memoria que además sabemos que nos engaña entonces esto es melancólico tristísimo y reitero está hecho formalmente pues estamos aplicando una técnica muy figurativa ¿de acuerdo? pero es el contenido donde está la revolución vanguardista en lo que significa la imagen que se expresa con objetos que parecen reales pero que no existen realmente que sí podrían podrían porque tampoco es esto tampoco vamos a soñar con esto existir en los sueños ¿vale? y por supuesto hay un componente sexual ¿de acuerdo? no solamente es el paso del tiempo es que él también estaba viviendo digamos una etapa con gala de plenitud sexual entre sus comillas plenitud sexual y claro y él era consciente de que esto también iba a pasar que también pasaría hasta su deseo sexual incluso hasta el reloj matará su deseo sexual como salen ahí los bichitos con el reloj bien he dicho antes el paisaje de cadaqués pero a lo mejor no es cadaqués es por llegar que era donde vivía donde se hizo la casa con 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 gala ¿vale? este paisaje ¿vale? que está bueno está pintado al inicio de su etapa surrealista digamos que es exponente también de lo que él denominaba el método de pintar paranoico crítico ¿vale? que yo no voy a poder explicar muy bien pero vamos que consiste oficialmente en que tú pintas visiones engañosas ¿de acuerdo? igual que si estuvieras viviendo una paranoia es decir esos relojes en tu paranoia podrían ser relojes blandos ¿de acuerdo? método paranoico crítico de Salvador Dalí ¿vale? entonces aquí pues nos vamos a entretener en otras imágenes que no voy a añadir nada porque ya sabéis cómo es la forma es el universo de Salvador Dalí el rostro de García Lorcaín esto me gusta Salvador Dalí va a ser un creador fijaos de espacios recordad esto este retrato que porque después lo vamos a él vio que cuando pintó esto vio que de aquí podría salir la idea para una habitación para decorar una habitación y lo hizo después en cuanto pudo organizar su museo en Figueras ¿vale? Dalí ¿qué es lo que pasa? Dalí no va se va a afiliar al Partido Comunista ni mucho menos Dalí se va a quedar en España y el régimen franquista lo va a usar y él va a usar el régimen franquista ¿de acuerdo? y lo vamos a vender y el régimen franquista lo va a usar porque lo va a vender como diciendo oye que nosotros tenemos un gran artista de las vanguardias modernos no somos tan casposos ni tan rancios que es mentira y Dalí lo va a usar porque se va a quedar va a generar muchísimo dinero va a ser un personaje que era lo que a él le gustaba y va a ser digamos el moderno de España el único moderno de España y va a vender pues como quiera cuadros como churros y va a poder hacer lo que quiera hasta hasta como veis aquí hablar mal a través de su pintura de Picasso Aleda la va a pintar un montón de veces y esto pues estamos haciendo y va a interpretar también como a los clásicos eso sí tiene una imaginación desbordante y al final de su vida pues también digamos va a tener visiones o va a empezar a introducir elementos de la iconografía cristiana le debemos esto desde los subsinencios pues a alguna decoración de teatro maravillosa era tan maravilloso lo que hacía que Hitchcock cuando hizo una película fantástica que tenéis que ver que se llama Recuerda pues le pidió a Dalí que por favor en ese Recuerda evidentemente basada en Freud en la interpretación de los sueños de Freud el protagonista pues tenía que recordar gracias a un método basado en la hipnosis pues qué le había pasado y entonces ahí entró Dalí para gestionar para representar los recuerdos de este protagonista y por último pues hay que visitar cuando vayáis a Girona hay que ir a Figueras y hay que visitar el Museo Dalí totalmente gestionado por él y vais a encontrar cosas fantásticas obras a lo grande todo todo lo hace él ¿vale? toda la decoración dentro está el Cadillac que se convierte en una instalación porque en el que Gala y él cuando se casaron pues se fueron ¿vale? y dentro pues hay un muñeco que ha sufrido un accidente pues todo es una instalación y todo está lleno de vamos de curiosidades de la obra de Dalí y aquí es donde consigue hacer esa habitación partiendo del del retrato de Mae West él diseña ese sofá que es fantástico ¿no? de pie diseña esa chimenea y los cuadros que para simular los ojos entonces tú tienes que ir a una estructura subir por unas escaleras e ir a un mirador para ver y esto enlaza mucho con el etándones de Marcel Duchamp porque al final Marcel Duchamp es un gran amigo de Dalí y va a visitarlo a cada que es y al final todos están relacionados y ya termino pues dejando Dalí pues dejando una foto pues de algo que siempre me ha dicho gracia el teléfono langosta ¿de acuerdo? y digo si es que es eso esto es el surrealismo juntar dos cosas que no tienen por qué estar juntas y cuando las juntas crean algo nuevo y dices ostras sí como no lo había visto antes ¿verdad? y ahora me voy a hablar de otro catalán que es Joan Miró ¿de acuerdo? que Joan Miró pues empieza un poquito dejándose influir por el cubismo y ya directamente pues en 1925 lo podemos meter en un surrealismo pero este es un surrealismo de tendencia más abstracta es decir a la hora de expresar las ideas los contenidos surrealistas Miró va a apostar por la abstracción la abstracción geométrica o la abstracción lírica esa que ya hemos explicado antes entonces tú para entender lo que quiere decir Dalí Miró perdón porque Miró como buen surrealista sí quiere decir cosas por eso no es abstracción ¿vale? pues tienes que saber lo que significa el universo Miró y el universo Miró pues no es tan fácil porque es muy personal ¿vale? entonces al ser personal tú tienes que ser en un especialista en Miró esta se llama el carnaval del atlequín y en eso sí que no nos engaña sí que hay un espíritu como de fiesta es decir que es como si en nuestra habitación como si cuando éramos críos y creíamos que los juguetes cobraban vida propia cuando cerrábamos los ojos hay entonces esto aquí hay mucha variedad de colores mucha variedad de simbolitos hay un aparente caos pero es mentira porque hay una composición muy equilibrada está la línea del horizonte muy definida el fondo tiene además dos áreas de color desde la mitad para arriba desde la mitad para para abajo ¿de acuerdo? hay unas líneas verticales que enlazan el plazo inferior el lugar inferior con el lugar superior ¿de acuerdo? y después a la hora de trabajar pues si es una técnica como de miniaturización ¿de acuerdo? usa mucho los colores primarios fundamentalmente el azul destaca y esto es una fiesta como su nombre dice entonces son todo pues animarillo porque están de fiesta esta bailarina pues es un paso más en la abstracción ¿de acuerdo? la bailarina con la luna pues la mujer el pájaro y la luna los elementos circenses pues eso le gusta mucho Miró hace interpretaciones de cuadros famosos sobre todo de los interiores holandeses y aquí mirad esta es su serie de constelaciones pues donde está un ojo donde está la luna donde hay elementos hay búhos que miran la luna donde hay elementos muy de de miró ¿vale? como este me gusta el título el bello pájaro descifrando lo desconocido una pareja de enamorados el bello pájaro se ve claramente ¿verdad que sí? con su pico delante el valor de la línea es fundamental en esta etapa de miró ¿os dais cuenta? líneas negras y eso sí ya está trabajando con fondos el fondo pues son colores pues no no muy primarios son lo que busca en general en este tipo de obras es la relación armoniosa entre ser humano y la naturaleza eso es lo que quiere sugerir dicen los autores especialistas en miró y sobre todo sobre todo esa armonía se busca o se expresa en pintura pues de una forma muy muy poética entonces aquí te abre emociones como esa atracción lírica y se cuentan cosas en el sentido que uso elementos que pues que tendrían que ver que se pueden interpretar ¿no? del mundo onírico lo que pasa es que cada vez camina más hacia la atracción como podéis ver en este azul y ya en 1967 esto ya es es miró quiero decir ya para qué lo vamos a clasificar es que no hay que clasificarlo ¿vale? esto ya es lo que quieras ver pero si os dais cuenta sabéis dónde nace ¿no? de dónde arranca miró como hay título está claro que todavía quiere contar cosas si no hubiera título pues hablaríamos de abstracción pura miró también es muy decorativo y entonces como es tan decorativo y trabajó la escultura le encargaron que organizara pues que decorara varias plazas y lo podéis encontrar ¿vale? sus esculturas muchas 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 y también eso sí en 1937 durante la guerra civil sabéis que el famosísimo pabellón español del que hemos hablado desde el punto de vista de la arquitectura del Bernica de Picasso pues se le pidió también que hiciera algo y entonces él hizo él fue más comprometido ¿no? políticamente que Picasso porque Picasso trascendió el concepto de guerra civil e hizo un cuadro sobre los desastres de la guerra ¿no? él en cambio se concretó en lo que buscaba hay que ayudar a España si necesita vencer a Franco pues ahí estaba perdido y también por supuesto pues como Picasso pues tenía todos estaban relacionados y tenía pues inquietudes pues por crear figurines por crear como Dalí como todo el mundo por crear escenarios etcétera bueno pues hasta aquí las vanguardias anteriores a la segunda guerra mundial lo he hecho en dos vídeos este también me va a quedar largo es fascinante verlo cuando queráis y como queráis y espero que os guste tanto como me gusta a mí muchas gracias